Tintín, bajó de un botón, tontón, bajó de un botón, que encontró Martín, tintín, había un ratón. Tintín, bajó de un botón, tontón, 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 Que encontró Martín, que había un ratón, ay que chiquitín, ay que chiquitín, ay que chiquitín, era el ratón, que encontró Martín, bajón un montón, mejor, 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 mejor en el ratón, mejor, mejor, mejor que decir vivir, Chiquitín, chiquitín, chiquitín. Bajo de un botón, que contó Martín, había un ratón, ay qué chiquitín, ay qué chiquitín. Bajo de un botón, que contó Martín, había un ratón, ay qué chiquitín, ay qué chiquitín, ay qué chiquitín, era el ratón. Bajo de un botón, que contó Martín, había un ratón, ay qué chiquitín, ay qué chiquitín, ay qué chiquitín, era el ratón, que contó Martín, tinín, bajo de un botón. Bajo de un botón, que contó Martín, había un ratón, ay qué chiquitín, ay qué chiquitín, era el ratón. Bajo de un botón, que contó Martín, tinín, bajo de un botón, que contó Martín, había un ratón, ay qué chiquitín, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!